Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete en el Hamulai, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón y como veis llevo el casco de caballero. ¡Vamos a la batalla! ¡Debemos de salvar a mi amiga! ¡Hoy jugaremos a Save the Game! ¡Debemos de salvar a la chica! ¡Vamos! ¡Tú puedes, chica! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Yo te voy a salvar! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, ser lindo gatito, y hoy estamos en un nuevo capítulo de Salva a la Chica. ¡Fijaos! ¡Ese malvado quiere acabar con la chica! ¡Cuidado, no! ¡La ha atrapado! ¡Hay que escapar de ese ladrón! ¡Cuidado! ¡Escapa, chica! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar de aquí! ¡Toma! ¡Maletazo en toda la cabeza! ¡Así se hace, chica! ¡Vaya golpe le he metido! ¡Lo ha dejado noqueado! ¡Vamos, chica, pásala ahí! ¡Tenemos que abrir esa puerta! ¿Cómo la podemos abrir? ¡Con espinacas! ¡Pega un puñetazo! ¡Bumba! ¡Ha destrozado la puerta! ¡Esa chica está muy musculada! ¡He cogido la escoba! ¡Ahora soy una bruja! ¡Cuidado! ¡Es un pájaro! ¡Golpeale! ¡No! ¡Me quedo sin cabello! ¡Tienes que golpear ese pájaro, chica! ¡Golpeale, golpeale! ¡Yo le golpearía, chica! ¡Ahí está! ¡Con un misil! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Es un alien! ¡Tenemos que quitarlo de ahí! ¡Coge la varita! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Fuera el alien! ¡No! ¡El vaco está en llamas! ¡Cuidado! ¡No! ¡Es una foca! ¡Pero esa amiga! ¡Esa amiga! ¡Esa foca es buena! ¡Ayúdala! ¡Ayuda a esa foca! ¡No! ¡Eso no! ¡Que os caíos! ¡No! ¡No! ¡No hagas eso, chica! ¡Hay que ayudar a la foca! ¡Utiliza la goma! ¡Si utilizas la goma le puedes sacar la cola! ¡Claro! ¡Ya está! ¡La foca se ha ido! ¡Y es feliz! ¡Cuidado que hay fuego! ¡Cuidado que hay fuego! ¡Que me puedo echar a buscar! ¡Me puedo echar a buscar la cabeza! ¡Cuidado! ¡Es la ballena! ¡La ballena me está ayudando! ¡Me ha ayudado a llorar! ¡Me ha ayudado! ¡Me ha ayudado la ballena! ¡Gracias, señora ballena! ¡Y ahora como cruzo ahí! ¡Como cruzo ahí! ¡Ah! ¡Que asco! ¡Menos mal! ¡Me ha ayudado a cruzar! ¡No! ¡Que mal huela! ¡Que asco! ¡Que es esto! ¡Me voy a poner la mascarilla! ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡No he aguantado! ¡No! ¡No! ¡Chica, tienes que utilizar el ventilador! ¡Yo creo! ¡Claro! ¡El ventilador te ayuda! ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Tengo mucha sed! ¡No! ¡Que me ha caído un trueno! ¡Eso no lo hagas, chica! ¡Me he quedado electrocutado! ¡Cuidado con los truenos, chica! ¡Claro! ¡Tenías que poner agua! ¡No! ¡Es un dragón! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué monstruo?! ¡Ponle un bozal! ¡Ponle un bozal para que no te escupa fuego! ¡Claro! ¡Ponle la mascarilla! ¡Tenemos cocos! ¡¿Cómo lo hacemos, chica?! ¡No! ¡Eso no! ¡A la ballena no! ¡No golpees a la ballena, chica! ¡Tienes que golpear a los cocos! ¡Golpea a los cocos! ¡Que tienen mucha sed! ¡Claro! ¡Así se hace! ¡Qué bueno estaba el coco! ¡No! ¡Otra vez! ¡Cuidado, chica! ¡Salta! ¡Tenemos que entrar en el banco! ¡Pero no nos ven! ¡Utiliza la torcha! ¡La torcha, chica! ¡Claro! ¡Ya me está viendo el banco! ¡Mira por mí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos en parapente! ¡Cuidado! ¡Me voy a ca... ¡Pero bueno, chica! ¡Te has cagado un pedo! ¡Te has cagado un pedo y estás volando más deprisa! ¡Cuidado con los pájaros! ¡Cuidado con los pájaros! ¡Cuidado con los pájaros! ¡Esto tiene muy mala pinta! ¡Esto tiene muy mala pinta los pájaros! ¡Sí! ¡Bien, bien con el silbato! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Cuidado! ¡Cuidado que me puedo caer! ¡Me puedo caer, chica! ¡Bien! ¡Ya hemos utilizado el parador de truenos! ¡Genial! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez está malvado! ¡Cuidado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Ha escapado! ¡Ha escapado! ¡Le tenía mucho miedo! ¡Me tengo que hacer pasar por un maniquí! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡Yo no estoy aquí! ¡No! ¡Ahora sí que me ha visto! ¡¿Qué hago?! ¡¿Qué hago?! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos creado un orificio y se ha caído! ¡Y ahora vamos en un avión! ¡Tenemos que despertar a la chica! ¡Fijaos que está durmiendo! ¡Pero cómo hace eso! ¡¿Cómo se duerme en un avión?! ¡Despiértala! ¡Despiérta! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Se va a estrellar! ¡Se va a estrellar la chica! ¡Y tenemos que cortar! ¡Tenemos que cortar! ¡Y paracaídas! ¡Bien! 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 ¡Estamos! ¡No! ¡No! ¡Es una abuela! ¡Dale una pastilla! ¡Dale una pastilla para que se ponga bien! ¡Tenemos que limpiar eso! ¡Es basura! ¡Límpialo! ¡Con el aspirador! ¡Claro! ¡Hay una bomba! ¡Hay una bomba! ¡Yo utilizaría la caja fuerte! ¡En la caja fuerte podemos explotar la bomba! ¡Claro! ¡Claro! ¡Estamos dentro, chica! ¡No! ¡Estamos en la máquina! ¡Estamos en la máquina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me puedo electrocutar la cabeza! ¡Cuidado! ¡Cuidado que me puedo electrocutar la cabeza! ¡Cómo no hacerte lo que es esto! ¡Me va a electrocutar! ¡Yo creo que es una banana! ¡Yo creo que es una banana! ¡Ay, ay, ay! ¡Es una banana! ¡Es una banana, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, es una banana! ¡Es una banana! ¡Toma! ¡Ere electrocutada! ¡Tenemos que seguir así! ¡Si no nos van a electrocutar la cabeza! ¡Y eso no queremos! ¡La chica no puede morir! ¡Eso es un soldadito! ¡Es un soldadito de plomo! ¡O de juguete! ¡Un soldadito de juguete! ¡Yo diría un soldado! ¡Claro! ¡Es un soldado! ¡Le va a electrocutar! ¡Sí! ¡Le ha electrocutar la cabeza! ¡Solo nos queda una para ganar! ¡Nos queda una! ¡Y le hemos completado este desafío! ¡Eso puede ser un abanico! ¡Puede ser un abanico! ¡Yo diría un abanico! ¡Pues un abanico! ¡Pues un abanico, chica! ¡A ver qué es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado a la chica! ¡Sí! ¡Hemos conseguido salvar a la chica! ¡Lo ha conseguido! ¡Los malvados no han podido con ella! ¡Es la mejor! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay. Suscríbete y déjame un like. Suscríbete a Cat Gameplay. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!